Ahora puedes ganar mucho dinero con autogestión a tu salud porque estamos seleccionando colaboradores comerciales. En autogestión a tu salud estamos dando cambios para lo nuevo que se viene en todo el planeta y estamos captando a personas que estén despiertas y con el nivel de conciencia elevado. Nos dejamos llevar por la intuición para sentir a nuestros colaboradores comerciales y necesitamos personas honestas, personas honestas que nos inspiren confianza. Nos estamos rodeando de un equipo de personas afines y te queremos proponer algo muy bueno que lo harías de forma divertida y no te ocuparía apenas tiempo. De todas las personas que contacten con nosotros para este trabajo seleccionaremos a un número de ellas por su nivel vibratorio o a las que consideremos aptas aptas para esto. Ofrecemos una oportunidad de ganar dinero en gran cantidad de forma muy fácil y sin apenas trabajo. Como sabes autogestión a tu salud es una empresa dedicada a ofrecer un método totalmente efectivo para ayudar a recuperar la salud del cuerpo y equilibrar la mente, etc. Realizamos audios de alta calidad con frecuencias de sonido binaurales, solfegio, tonos isocrónicos, audios subliminales. Todas nuestras frecuencias de sonido tienen características únicas que los hacen destacar en el mercado y contamos con la fidelidad de muchos seguidores y clientes desde hace años. Estamos en el momento perfecto en el que las personas se están despertando y viendo la realidad que han causado a toda la humanidad y en todo el planeta. Y por este motivo gente en todo el mundo está dirigiendo la mirada hacia otras opciones y terapias alternativas para encontrar remedio a sus problemas de salud. Y siendo nuestra terapia de audios de frecuencia efectiva al 100% está ya causando un acogimiento de expansión en auge por muchas personas en todo el mundo que están viendo cómo regeneran y reparan sus problemas de salud y consiguen equilibrio emocional. Este es el momento justo de expandirnos todavía más y estamos buscando agentes colaboradores comerciales apasionados y motivados para unirse a nuestro equipo y promocionar nuestros productos a través de una atractiva estructura de comisiones. Sé que las terapias efectivas de salud te interesan y si quieres ganar bastante dinero desde tu casa sin apenas esfuerzo entonces te buscamos a ti. Al unirte a formar parte de nuestro equipo de salud tendrás una serie de beneficios. Tendrás un atractivo programa de comisiones ya que te llevas libremente el 20% de cada compra que realicen los clientes que tú introduzcas en nuestra página web. Altas comisiones son altas comisiones que te permitirá aumentar tus ingresos de manera significativa casi desde tu casa recibiendo la comisión de forma mensual por las compras que tus clientes realicen, cobrando dinero sin necesidad de tener que intercambiar tu tiempo por dinero, sino que tú captas clientes que compran y tus ventas aumentan mientras tú realizas otras actividades o mientras duermes, ya que vendemos en todas partes del mundo en forma de descargas online. Puedes captar clientes de forma directa o indirecta. Te explico. De forma directa es a quien tú le hables directamente de los audios y decidan probarlos y comprarlos. Y de forma indirecta es si tú por ejemplo te diriges a un herbolario o a cualquier tienda o empresa que a su vez esas tiendas tienen sus propios clientes a los que ofrecerles los audios de autogestión a tu salud. Siempre tú puedes jugar con el 20% de porcentaje que te damos para tú poder ofrecerles a su vez parte de tu porcentaje a alguien ante la posibilidad de que te mande clientes. De esta manera si tú le das una parte a otras personas ya no te quedaría a ti el 20% de lo que te damos, pero tampoco tendrías tú que trabajarte los clientes porque la otra persona te los buscaría. Y así pues podrías contactar con quien se te ocurra. Por ejemplo imagínate pues con los creadores de canales de YouTube o con grupos de canales o canales de Telegram, con empresas, etcétera, con quien se te ocurra. Debes estar inspirado o inspirada si vas a trabajar con nosotros y pon tu creatividad para buscar clientes y ampliar tus ventas de forma exponencial. Cada cliente nuevo que tú captes se queda fijado en nuestra página web y cada compra que haga esta persona en el futuro iría esa comisión de la compra que esas personas hagan más adelante, cada vez que esa persona haga una compra, esa comisión del 20% iría a tu cuenta de PayPal. Y tú puedes hacer un seguimiento en vivo de tus clientes en nuestra página web. Puedes ver cuántos han comprado y qué cantidad de dinero llevas ganado y llevas acumulado. Como ideas pues puedes hacer reuniones para captar clientes y ganarte tú mismo el 20% que te damos. O puedes dar por ejemplo un 10% de tu comisión a otras personas que trabajan para traerte clientes a ti. Como tienes suficiente margen de ganancia porque es un 20% libre de todas las compras que realicen en nuestra página web, pues te puedes permitir ser creativo o ser creativa y poder desarrollar tus estrategias de captación de clientes. Si estás listo o si estás lista para ser parte del equipo de autogestión a tu salud y quieres tener la oportunidad de trabajar con productos de calidad, de calidad superior, trabajar con nosotros y ganar excelentes comisiones, no dudes en contactarnos. Estamos emocionados de trabajar con personas motivadas como tú y comenzar juntos un viaje de éxito en el mundo de las ventas y de ayuda a la humanidad. Porque no olvides que en nuestra página web tenemos también una gran labor humanitaria donde tenemos 120 audios de frecuencias para escuchar de forma gratuita. Además contamos con testimonios de personas que han sanado enfermedades y han hecho cambios a nivel emocional y espiritual con estas maravillosas frecuencias. Para tener más información visita nuestro sitio web que ves en pantalla y te dejo debajo del vídeo, te dejo el link directo, el enlace directo para ver toda la información de la que disponemos en nuestra página web. Y si estás interesado en este trabajo, en ganar dinero bastante con nosotros, haz de contactarnos directamente por email para recibir más información sobre esta emocionante oportunidad de negocio. Aquí estás viendo la dirección de correo al que debes escribir diciendo si estás interesado en formar parte de nuestro equipo. Esperamos recibir la solicitud, esperamos recibir tu solicitud para ser colaborador comercial y tener la oportunidad de trabajar contigo. Puedes mandar esta información que aquí hay en este vídeo a tus familiares o a conocidos que necesiten trabajo o simplemente que quieran ampliar sus ganancias para vivir mucho mejor. Los links están debajo del vídeo y también los dejaré en el primer comentario que aparece fijado arriba. ¡Gracias!